Apartarse de la trillada normalidad, situar el objetivo en las vidas de todos aquellos personajes que por azar o voluntariamente se alejan de los márgenes establecidos. Son algunos de los rasgos que identifican a los integrantes de la Escuela de Boston, el grupo de fotógrafos que a finales de los 70 apostaron por ofrecer una nueva visión de la realidad norteamericana. Contundentes imágenes que se pueden contemplar en el Centro Galego de Arte Contemporáneo, que se llena de personajes de la noche, vidas marginales, adiciones y experiencias sexuales. Un modo de vida que se vio truncado con la irrupción del SIDA, que transformó definitivamente un mundo del que la Escuela de Boston se encargó de dejar constancia con sus fotografías.